Hola a todos, bienvenidas a un nuevo video. Les voy a contar 11 cosas que pueden hacer para verse más lindas, más atractivas. No quiero que este video lo tomen como que soy muy superficial ni nada de eso, sino que son cosas que pueden hacer para sentirse como más lindas con ustedes mismas, porque cuando nos sentimos lindas, la gente nos ve de forma. Entonces, espero que les gusten estos trucos y empecemos. El primer truco tiene que ver con el pelo. Y digamos que ya cuando nuestro pelo está en el día 2 o en el día 3, se empieza a ver un poquito grasoso. Y he visto muchas mujeres que se lo dejan grasoso y no les importa, y realmente eso hace que no se vea tan chévere el pelo, se ve opaco, se ve sucio. Entonces, lo que yo recomiendo es tener siempre un tarrito de shampoo en seco. Estos los consiguen en cualquier parte, caben perfecto en el bolso. Cuando vean que el pelo no está tan lindo, no tiene volumen, no tiene forma o está grasoso, lo que hacen es tener esto al rescate y se lo aplican en el pelo. Y no se les va a ver grasoso, que es lo que hace que el pelo se vea feo. Así que shampoo en seco al rescate. La segunda cosa que nos hace ver más lindas es tener una piel luminosa, hidratada, y que no se vea como con grumos cuando nos maquillamos. Entonces, yo utilizo durante el día un spray para la cara. Pueden usar agua de rosas. Ahorita estoy probando este, que es de una marca que se llama Mario Badescu, y me encanta. Tiene de verde, extractor de pino, bueno, tiene un montón de cosas. La uso apenas termino de maquillarme, o apenas salgo de la ducha, o cuando me siento como muy seca la piel. Digamos, es perfecto para viajar porque pueden aplicárselo cuando tienen la piel un poquito deshidratada. Siempre llena un spray para hidratar su cara. Este tip me encanta y es para los ojos. La idea es tener unas gotas naturales que puedan usar una vez al día, o cuando sientan los ojos cansados, porque cuando los ojos están como irritados, tienden a ponerse como rojos, como que no se ve bien la mirada, como que estamos así todo el día. En esos momentos pueden aplicar una gota natural en cada ojo, y esto va a hacer que los ojos se les vean más despiertos, más vivos, sin esas líneas rojas que hacen que la mirada se vea súper opaca, entonces las gotas se las súper recomiendo. Lo siguiente es un poquito personal, porque yo amo oler rico, y amo los lugares que huelen rico. Lo que siempre tengo en mi bolso es un tarrito pequeñito, donde guardo perfume, splash, o algo que huela rico, y durante el día lo estoy aplicando en la ropa, en el pelo, en el cuello, y así me siento como más tranquila, si de pronto en algún momento del día empiezo a sudar. Todas las personas en el universo se sienten atraídas como por los olores, y siempre les gusta que huela rico, por eso las tiendas de ropa o las tiendas en general huelen rico, tienen como su propio aroma. Si ustedes tienen su propio perfume en el bolso, se lo echan de vez en cuando en el día, se van a sentir como más tranquilas, más frescas, vénganlo en cuenta porque les puede servir. El siguiente punto tiene que ver con el pelo también. Hay algunas personas que tienen el pelo tinturado como yo, lo que pueden hacer es usar unas sombras, cafés en este caso porque mi pelo es como color café, y aplicarlas en la raíz con una brochita, y esto les va a dar como un color más natural, ya no se va a ver la raíz mientras se vuelven a tinturar, o si se hacen una trenza o un peinado que es como muy apretado hacia arriba, tienden como a parecer unos calvos rarísimos, y eso a mí me pasa todo el tiempo, como que se me hacen unos huecos en la cabeza, también sirve para eso. Cogen la brochita, la aplican donde se dan esos huequitos después de que se han peinado, después de todo, y ya, se les va a ver el pelo más lindo, y si tienen raíz, se les va a ver súper chévere. Así que sombritas para los pelos. Este punto me encanta porque yo amo tener las pestañas largas, y descubrí un producto que hace que se fortalezcan un montón, y que crezcan, y que cuando uno se aplique pestañina, queden como que las pestañas son increíbles. Y es un producto que se llama Lailash, yo lo utilizo todas las noches, cuando ya me he desmaquillado los ojos, me lavo la cara, lo aplico en todo el párpado de arriba, como en la línea donde están las pestañas, todas las noches lo hago, o sea, es como un ritual que tengo, y esto me ayuda a que si algún día no me aplico pestañina, me puedan crespar las pestañas, y aún así se van a ver largas. Si no tienen este producto, pueden utilizar también aceite de ricino, que eso también ayuda a que crezcan, pero tengan un ritual para sus pestañas por las noches, para cuidarlas, para que estén más lindas, y así, aún si no se maquillan, se van a ver súper buenas. Este tip también es para los ojos, y es para que se vean más grandes cuando se maquillan, o sea, pica pestañina, y es usar un poquito de lápiz blanco en la parte de abajo, y yo sé que muchas conocen este tip, pero siento que nadie lo utiliza, o sea, yo nunca veo a alguien realmente con el lápiz abajo blanco, y siento que sí hace un cambio cuando uno lo aplica, porque el ojo se ve muchísimo más intenso, se ve más grande. Quiero que sepan que yo tengo una maña horrible, horrible con los cueritos de los dedos, de las uñas, Juanpe siempre me molesta, me dice que se ven horribles los dedos, y de hecho a veces me sentía mal, porque me arrancaba tanto los cueros, que no quería que nadie bebiera las manos. Entonces decidí usar un producto, que me ayuda a tener las cutículas súper hidratadas, a que no me salgan cueritos, a no mordérmelos, es como una mantequillita con olor a limón deliciosa, y lo que hago simplemente es, antes de salir, o la llevo en la billetera para tenerla durante el día, la aplico en todos los dedos, en la cutícula, en la parte de abajo, en la parte de arriba, y así ya como que mis dedos han mejorado, entonces si ustedes hacen lo mismo, pueden conseguir cualquier crema, que puedan llevarlo en su bolso, y sus manos van a estar lindas, presentables, y no van a estar como ocultando sus cueros. La penúltima cosa que les quiero contar hoy, tiene que ver con los labios, nada más lindo que unos labios súper hidratados, e incluso esto les ayuda cuando se aplican labial, o cuando se están maquillando, a que se les vean lindos e hidratados. Yo tengo este labial, que es para exfoliar, entonces es como, hagan de cuenta, todo lo que necesitan para exfoliar, está en este tarrito. Ustedes lo que hacen es pasárselo por los labios, esto tiene como unos gránulos, les va exfoliando todo, les quita los cueros, ya después solo se pasan un pañito húmedo en los labios, y ya quedan listos. Pueden conseguir uno así, o pueden hacerlo en su casa, con un poquito de aceite de oliva y azúcar, y eso les sirve para quitar todas las células muertas de los labios, y así se van a ver muchísimo más lindas, y el maquillaje se les va a ver mejor. El siguiente punto, es para estar hidratados todo el día, no sé si les pasa que se aplican una crema, pero ya digamos que pasan, no sé, seis horas del día, y sienten que sus manos ya como que necesitan otra vez crema. Yo lo que hago para que me dure todo el día la piel hidratada, es combinar mi crema favorita, con unas goticas de aceite de almendras, aplico en los brazos, en las piernas, y así todo el día voy a mantener hidratada, porque el aceite dura más. Combinen crema con aceite, y así van a estar con la piel on point, todo el día. El siguiente punto es el más difícil para mí, porque yo ando jorobada todo el día, tiene que ver con la postura, yo todo el día me la paso así, y Juanfe, derecha, derecha, y a veces me desespera, pero después voy y me veo en una foto o algo, y estoy así, y me veo fatal. Intenten siempre tener como los hombros hacia atrás, estar derecha, porque la postura da seguridad, se ven más elegantes, se ven como más femeninas. Las que tengan este problema como yo, empiecen como a cambiar el hábito de estar así jorobada todo el día, intenten estar derechas, y así se van a ver muchísimo más lindas. ¡Y listo! Esos fueron los 11 trucos que les quería compartir hoy. No significa que si no hacen esto, entonces son feas, son horribles, nada que ver. Muchas de las cosas que les acabo de compartir, a mí me han servido para sentirme más cómoda, más tranquila, el tema de los cueritos de las uñas, el tema del pelo, el tema de la piel, todas esas cosas, hacen que uno en serio se sienta mejor. Tómenlo de la mejor manera, si tiene algún otro truco que yo no le ha dicho, escríbanlo en los comentarios. Recuerden que todas somos diferentes, y hermosas como somos, pero hay ciertas cosas que sencillamente nos dan una ayuda extra. Espero que les haya gustado, y nos vemos en el próximo video. ¡Las amo! ¡Chao!